Hola, es muy bien, contentísimo de estar aquí compartiendo con todos los compañeros esta grandísima fiesta y este encuentro maravilloso del cine. Bueno, yo quería hablar un poco de Abracadabra, que existen ayer el 4 de agosto, que ya he tenido la oportunidad de verla y me ha gustado mucho. ¿Qué expectativas tiene Abracadabra? Queremos llegar a todo el mundo, yo tengo vocación de director comercial, yo quiero ser como mi amigo J. Bayona y que vayan millones de personas a ver Abracadabra el 4 de agosto. Hemos empezado bien, o sea, ¿a ti te ha gustado? A mí me ha gustado mucho, pero bueno, directo al comercial de comillas porque Blancaneda será muda, o sea que... Ya, bueno, pero yo creo que el espectador va por delante de los distribuidores y los productos. El espectador quiere ver cosas diferentes y Abracadabra es una película diferente. Sin duda ninguna. O sea, ejercicio obligado, mira, ¿verdad? Pues si te lo cuentan te vas a arrepentir. No, no, yo, no, no. No caigas en eso. En el artículo que te digo que no cuenta nada de la semana para que se las presta. Muy bien, bien, es solidario. ¿Tuviste que aprender algún truco para la película? Bueno, la verdad que Pablo tuvo la genial idea de poner a nuestro servicio a Jorge Astiaro, que es maestro hipnotizador. Y nos adentramos muchísimo en el mundo de la hipnosis porque creo que es la gran desconocida. La hipnosis cuando preguntas a la gente, oye, ¿tú crees en la hipnosis tal? No es motivo de creer, es una ciencia. O sea, es algo que está ahí, ¿no? Hay gente que se somete a operaciones, intervenciones quirúrgicas sin necesidad de ningún tipo de anestesia. Y es, en realidad, es la disociación de la mente, ¿no? El estar en la realidad y a la vez tan metido en un pensamiento que disocias, la realidad en ese momento te abstraes totalmente, ¿no? Es algo maravilloso, la verdad que la experiencia de haberme metido en el personaje que propuso Pablo, Pepe, que es el que, bueno, ahí está el punto de inflexión realmente de la peli, ¿no? Hay Antonio de la Torre sometido a, que sale a reventarme realmente el número y entra y es atrapado por la hipnosis y ahí empieza a ocurrir todo. Te podría hipnotizar José ahora mismo, sí. Pero no quiero abusar, no quiero abusar. Es muy buena persona y no quiero, no quiero. Podría, ¿eh? Pero no. Pues nada, un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.